En el Estado de México continúan las labores también de limpieza tras la lluvia provocada por la tormenta tropical gris. Perdimos lo que es la sala, la lavadora, el comedor y como ven subí unos 35 centímetros el agua aquí. No alcancé a recuperar nada de los sillones y todo aquí pues ya quedó vacío. El mueble de la televisión igual no tengo, pues no sé dónde lo voy a poner ya, ya está, ya no lo tengo. Peñito, ¿por qué no bajar? Porque estamos inundados, todavía tenemos de metro y medio apenas bajo a 30 centímetros de agua.